¡Hola! Muy buenas noches, ya estamos en este lunes 24 ya de junio. Se nos va este mes de junio, termina la temporada oficialmente justamente el próximo domingo día 30 y el día 1 de julio ya se empezará a hablar de una nueva temporada futbolística, en este caso la 2019-2020, pero claro en estas instancias finales se juegan muchas cosas. En segunda división A en la Liga 1-2-3 hace ya casi 20 días que están la mayoría de los equipos de vacaciones, salvo esos cuatro equipos que iban a semifinales y finales para ese último puesto de playoff que permita ascender de categoría después que lo hicieran el Osasuna y el Granada, y que ahora se enfrentaban justamente el Real Club Deportivo Mallorca con el Real Club Deportivo de La Coruña. Don José Figueroa, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, un final de Liga emocionante, no, lo siguiente, pero creo que en todas las eliminatorias, la primera entre los equipos que permitieron que Mallorca y Deportivo, fue el Deportivo Málaga y el Mallorca Albacete, y bueno, ¿un final esperado o pensabas que el Deportivo llegaba en mejores condiciones? Hombre, todo a priori parecía que era el Deportivo que había cogido ese final de igual que hizo en la pasada temporada del Valladolid, pero sorprendentemente un Mallorca con bastante descaro, que ha hecho yo creo que un buen fútbol a lo largo de toda la temporada, con jugadores muy destacados, pues hizo la hombrada ayer mismo, ¿no? Y le metió tres goles al Deportivo, que creo que en toda la temporada solo lo había conseguido el Cádiz aquí en Carranza, o sea que era complicado, pero yo creo que viendo los dos partidos, yo creo que ha sido justo merecedor de ese ascenso, y la verdad que cierta envía sana por ese doble ascenso, ¿no? Porque vienen de segunda vez, tuvimos nosotros también nuestra opción en ese play-off que jugamos contra el Tenerife, en el que tuvimos muy mala suerte, y ellos han tenido esa opción, se han agarrado a ella y están en primera, y que lo disfruten, que tengan buena suerte y a ver si nos toca a nosotros prontito. Sí, justamente hablan del Real Club Deportivo Mallorca como que asciende con la misma plantilla de segunda B, eso es verdad, es la misma plantilla de segunda B, lo que pasa que el Real Club Deportivo Mallorca, que estuvo en segunda B la temporada anterior, la 2017-2018, era la plantilla más cara de la historia de la segunda B, o sea, no era que bajó a segunda B y se le fueron todos los jugadores, y tuvieron que hacer un equipo nuevo, y luego con ese equipo subieron a segunda, no. Tenían jugadores ya importantes que hicieron esto, pero no hay que restarle ni un ápice del mérito que han hecho para ganar. Y justamente ayer, en el campo de Soymoy, el ex-Luis Hichar, podemos decir, y ahí Burbín puso ese gol. La verdad que jugaron bien, se lo merecieron, porque incluso Dani Jiménez tuvo paradas de muchísimo mérito, pero marcaron los goles como este también de Salva Sevilla, en los momentos claves. Sí, además un Salva Sevilla que yo creo que en la recta final de temporada ha sido clave con bastantes goles de falta y con bastante definición. Un jugador ya veterano, pero que se ha echado el equipo a las espaldas y ha sido pieza fundamental para que se lograra este acceso. También yo creo que acertaron, el portero estuvo muy bien también, Manolo Reina, sobre todo en esa ocasión. Yo creo que también acertaron también con este fichaje de Budimir, y yo creo que ha sido un jugador que en el mercado de invierno le ha dado bastante y después, bueno, los grandes goles que han metido. Sí, vemos ese golazo de Abdón Prat, que justamente había perdido la titularidad por con Budimir, que han estado jugando partidos pocas veces juntos. Y ahí la tuvo el depo, ¿eh? En el último faltaban 20 segundos para terminar. Manolo Reina ya incluso recula hacia el centro y si ese balón va para adentro hace la estatua totalmente. Sí, porque ya había perdido la posibilidad de rectificar. O sea, iba retrocediendo y cuando va retrocediendo, la invasión al público. Algo que no debería de suceder en los campos, porque justamente sucedía en el Estadio Mallorquín, porque esa parte de la grada, lo mismo que ha sucedido con otros campos, como el de la Almería, donde tenían la pista olímpica, lo que han hecho es poner el público más cerca de la portería, quitar esa zona de la pista de atletismo, también la Real Sociedad lo ha hecho, pero lo ha hecho ya con estructura. Estas son puestas momentáneamente que se pueden quitar para que haya, siga habiendo esa pista de atletismo. Con lo cual, solo queda felicitar, creo, al Real Club Deportivo Mallorca, a Vicente Moreno, a Dani Pendín, que nos une, sobre todo con Dani Pendín, una gran amistad y que han hecho un trabajo serio y ese trabajo serio ha dado sus frutos. Y además, es totalmente una hombrada, ¿no? Nosotros tuvimos la opción de verlo en pretemporada contra el Cádiz y le dimos un equipo que se veía que tenía buen trato de balón, que trabajaban, sobre todo a través de Pendín, todo el tema de la jugada de la balón de estrategia, todo eso yo creo que ha sumado, además de, yo creo que, esa racha final también de jugadas de balón como las de Salva Sevilla y jugadores que a priori no eran muy grandes o que no tuvieran el foco sobre ellos, que han metido grandes golazos y que le han dado este ascenso, yo creo que merecido, ¿no? Sí, pues estaba en Lago Junior, archiconocido ya, porque lleva bastante temporada en el fútbol español, pero lo de Estupiñán, el lateral izquierdo, que ya la temporada, bueno, tenía el jugado cuando era el filial, sobre todo el partido que hizo Bava ayer, espectacular, con lo cual, merecido por el Depor, le ganaron en buena lead. Bueno, vamos al Cádiz Club de Fútbol porque justamente esta semana se hablaba ya del segundo fichaje, la semana pasada estuvimos hablando durante toda la semana de Carlos Acapos, el jugador lateral derecho del Huesca y en este caso nos estamos refiriendo a Calle, Cayetano Quintero, el delantero centro del Recreativo de Huelva, que bueno, parece ser que ahí apunta buenas maneras porque hemos visto goles aquí en Melilla, dejándola pasar y en la segunda jugada yendo él de cabeza marcando el gol, con lo cual me hace acordar en cierta manera, salvando la diferencia un poco, a Guardiola, al jugador del Córdoba, por su forma de correr, por su verticalidad, maneja las dos piernas, Jordi Guardiola creo que es un poco la manera que tiene Calle Quintana. La verdad que es un jugador que a priori, por los vídeos que hemos estado viendo, incluso por lo que nos han mandado los seguidores del Recreativo, creo que es un jugador diamante por pulir todavía, pero que tiene gol y que es una cosa que le hacíamos mucho en falta en el Carranza, pero contigo en eso yo creo que es un jugador que puede aportar una serie de goles, pero que no todo tiene que recaer sobre la temporada que viene, yo creo que tienen que venir todavía más jugadores en esa demarcación y quizás sea un buen complemento para que viniera quizás otro jugador de más talla o no sé si más contrastado en la segunda división, lo que sí está claro es que el mercado de segunda B, jugadores como Calle, incluso el delantero que está sonando también, el del Cartagena, son jugadores que hay que tener en cuenta que quizás otro año se nos habían escapado y que este año, pues bien porque tenemos más poder adquisitivo y por la trayectoria que lleva el equipo en segunda división, pues se convierte el Cádiz en un equipo atractivo y sobre todo la zona de Andalucía, yo creo que es una zona en la que prácticamente nosotros nosotros tenemos que pescar ahí todo lo que se mueva. La verdad que, bueno, Sabia Nueva, el que también hizo un buen trabajo en el mercado de verano del año pasado, de la temporada pasada, fue el Almería, que vendió a algunos jugadores importantes como Fidel y justamente se nutrió de jugadores de segunda B con proyección. decir que Cádiz ya ha estado también en el Valladolid, o sea, la andadura ha llevado, tuvo en el Éxica también, quiero recordar, no con tanto acierto goleador como el de esta temporada. Sí, puede ser un caso similar, salvando la diferencia de categoría, con Ortuño, ¿no? No venía con grandes cifras goleadoras, pero este año se ha destapado con ellos y lo que hace falta es que esta temporada que comienza ahora en agosto, pues, que siga con ese olfato goleador y que nos aporte, pues, esa cuota de gol que tanto hemos requerido en estas dos últimas campañas con la ausencia de Ortuño, que también es otro jugador que quizá apueste hasta en la órbita del Cádiz. Y que justamente aquí vemos ese contragolpe, el que se dé el balón al compañero, se calle y el que la recibe también para terminar marcando algo que le gusta mucho a Álvaro Cervera, que es esa velocidad y esa verticalidad, ¿no? Sí, y aparte tiene buen uno contra uno y tiene buenas características a la hora de tanto de velocidad, remate de cabeza, es un jugador bastante completo y que por gracia de Dios, pues, esta temporada vamos a contar con él, se destapó con el recre, incluso en los partidos de play-off fue el que estuvo marcando los goles y nada, esperar que siga con esa racha. Esperemos que siga con esa racha. Yo también le quería hoy agradecer, justamente porque aquí estamos viendo esta placa que en el pasado sábado, en la fiesta anual del Club Deportivo Olímpico, un club que está muy comprometido con todo lo que es la formación en todos los aspectos, en la futbolística, pero también en la personal de todos sus niños o todos los chicos que intentan llegar al fútbol profesional, muchos quedan en el camino, pero siguen siendo personas, que es lo que se trata, ¿no? Y justamente no pude recibirlo en persona porque estaba en la boda de un muy buen amigo, pero sí estuvo uno de mis hijos recogiendo este tema, justamente donde habla de fútbol base y fútbol limpio. También estaba el aula de fútbol de la UCA, que son los que siempre están detrás de todas estas cosas interesantes, y la Federación Gaditana de Fútbol. Y, bueno, nos vamos a cruzar ahora, vamos a hacer un viaje entre tierra y mar para llegar a las palmas de Gran Canaria, porque ayer, justamente, en esa preciosa ciudad insular, el Cádiz B tenía un partido muy, muy importante. Muy buenas tardes. La fase final de la... que es esa fase final de ascenso a segunda división B, que enfrentaba al Cádiz B de Juanma Pavón con el Unión Viera, un equipo desconocido para la mayoría de nosotros, no tanto para el delantero centro del Cádiz, Seth Vega, porque perteneció a este equipo antes de recarar en las filas del Cádiz. Un partido a priori que contra un rival que había pasado ya dos eliminatorios, pues te hacía pensar que iba a ser un duro hueso de roer, pero yo creo que el Cádiz B hizo de los mejores partidos de la temporada, se encontró muy cómodo, también vimos un equipo canario que le cedió el balón y el Cádiz B fue creciendo a su vez con el balón en sus botas y yo creo que un primer tiempo que fue 0-0, pero que debería de haber ido ya el Cádiz B por delante en el marcador. Después tuvo la ocasión en el segundo tiempo nada más empezar ya de ponerse por delante, la expulsión, el segundo gol y yo creo que fue un partido demasiado cómodo para estas instancias de playoff, de liguilla. Empezó muy fuerte el partido con esa entrada sobre Seth Vega, justamente venían sus ex compañeros a saludarlo, a saludarlo, a saludarlo. Empezaron un poquito fuerte, pero no fue un partido que tuviera demasiadas jugadas violentas ni muchísimo menos, son cosas del fútbol, un juego de contacto y ahí Seth tampoco reclamó demasiado, simplemente el árbitro pita la falta porque no era perceptivo y ya está. Pero sí vimos que el equipo canario lo vimos bastante flojo, una porque el Cádiz B entró muy bien en el partido desde que comenzaron, estaban muy bien mentalizados, aquí vemos incluso a Sáturda y queriendo hacer un taconazo ahí dentro del área pequeña y hablando de pequeño también parecía que la envergadura del portero, tú que has sido portero José, bastante flojito, bastante bajo. Sí, la sensación era esa, si encima te pones como referencia en esa jugada a Sáturda que mide cerca de 1.90 o más, pues sí, pero la sensación fue esa, incluso en el segundo gol yo creo que fue donde más destacó esa apariencia, falta de centímetros, pero pegamos contigo en eso, la sensación que me llevo es de un KB que se encontró muy muy bien y con unión vieira que la verdad que pasar dos eliminatorias y dar esta sensación en tu casa, pues no sé si poner en la balanza que uno estaba demasiado bien y el otro era, estaba muy malo o que vimos con el partido. Ahí vimos Jordi Tour también probando desde fuera del área y aquí está la tarjeta amarilla, la primera que le señalaban al lateral derecho a Kevin, ¿no? tenía una tarjeta amarilla y en el segundo tiempo le sacaron la segunda pero vamos a decir que justamente esta es la única llegada medio decente aunque ya era falta en ataque del equipo canario. El Cádiz B que jugó con su sistema habitual Javi Pérez cayendo siempre a la banda derecha aquí es un rechazo y le llega muy bien a Irán pero que es muy listo a Irán porque le gana perdón Zed que le gana al defensa mucho más rápido y más vivo en ese rechazo y la verdad que fue una pena yo creo que fue la más clara del primer tiempo y junto con un par de llegadas más pues aquí vemos la tarjeta de Kevin al lateral derecho ese número 2 una entrada Javi Navarro Javi Navarro jugó de titular no estuvo en esta ocasión Peter con lo cual pero no varió ese dibujo que tiene siempre y lo basa todo Juanma Pavón en la seguridad defensiva aquí le pitaron una falta a Irán en ataque que no se vio absolutamente nada y esto eran los únicos acercamientos del equipo canario eran jugadas balón parado falta y balones que intentaban colgar buscando la segunda jugada pero el Cadive incluso en esos balones pues con la velocidad que salía y una pena que no se pudiera aprovechar o que no nos fuéramos ya al descanso con algún gol que nos diera ya esa ventaja esa tranquilidad que después a la postre pues sería en los primeros minutos del segundo tiempo sí porque en esa primera parte el Cadive estaba seguro o sea y en los partidos hay sensaciones hay veces hay sensaciones que deciden no vamos a meter un gol ni al arco iris porque no estamos encontrando espacio ni nada pero al Cadive desde el primer minuto desde que empezó el partido como dije antes se le vio como un equipo compacto con un equipo serio sabía lo que quería jugar que eso es muy importante saber a qué querés jugar porque muchas veces propones algo pero no está en tu ADN hacerlo sin embargo en esta ocasión teníamos la duda de este equipo sobre todo que venía de eliminar al Lorca Deportivo o sea un equipo que tenía serias aspiraciones de ascenso a segunda división B si es verdad que la Unión Viera viene de recién de ascender de la regional Canaria o sea que un equipo recién ascendido pero que se coló con los mejores de ese grupo 12 que es la televisión Canaria el grupo Canario mucha gente tiene una sola grada pero con una capacidad para 3.000 personas o sea vemos también ese puente donde no me hacía acordar a la escalera que cruzaba para ir a la pasarela la pasarela la pasarela pero claro empezó el segundo tiempo y viene esta jugada de Braganza y este remate espectacular de Javi Pérez en el segundo palo que hacía imposible la estirada aquí no era la altura del portero pero claro entrar así en el minuto 40 iba un minuto un minuto y medio del segundo tiempo eso fue un golpe un mazazo para el equipo local yo creo que hizo refrendar las buenas sensaciones que había dado el equipo en el primer tiempo y yo creo que la jugada fue espectacular Jordi Tur abrió a banda Braganza hizo un centro perfecto y como la empalada de este chico pues la verdad que fue un auténtico golazo un jarro de agua fría al equipo Canario que si ya de por sí en el primer tiempo no se había encontrado bien en el treno de juego pues yo creo que eso le terminó de matar justo con esta jugada que vino a renglón seguido que fue la expulsión el segundo gol y yo creo que se les vino la eliminatoria se le vino la eliminatoria encima sí claro en esa jugada como dice aquí la vamos vamos a seguir viendo esas repeticiones desde todos los ángulos para que no se pierda ni un solo detalle y sobre todo felicitar a Javi Pérez por esa actitud no es la actitud de caer en banda siendo un centrocampista más bien organizador y esta es la jugada donde Kevin que recibe esa segunda tarjeta amarilla una jugada clara si el propio defensa bueno no puede decir nada se lleva la mano a la cara porque realmente fue una acción imprudente lo que ha hecho que es a la jugada concretamente a David Nojosa y con el interior del pie le pega a Moy y la verdad que el gol era importante pero creemos que un claro fallo del portero yo creo que es un claro fallo del guardameta el balón puede ir muy fuerte pero va centrado tampoco va muy alto o pegado hacia el larguero no sé si es que a lo mejor el portero no estuviera bien colocado y no viera la salida del balón yo creo que Juanma Pavón tenía leccionado lo suyo porque en el primer tiempo también Jordi Tur tiró no con mucha potencia pero si el balón que fuese alto la verdad que te da pie a lo que estábamos hablando al principio que no es de muchísima envergadura y quizás tampoco sea de los mejores de la categoría yo creo que después el mismo Moisés que mete este gol de falta tira a los pocos minutos otro tiro desde fuera del área que pasa también rozando el larguero y te da la sensación de que como si le quedara la portería un poco grande si parece que tuviera tres metros en vez de 244 así es contigo con eso yo creo que eso fue la puntilla para el partido el KBSS se centró esta la jugada tira casi del centro de campo la verdad que tiene un golpeo exquisito eso cuando éramos chicos decimos es fácil el portero vamos a tirarle de cualquier lado pero son los típicos goles que se ven en los equipos ahora de Alevine que todavía el portero no es muy alto y tú tiras por ahí arriba porque sabes que no va a llegar pero la sensación que te da ya en un equipo de tercera división que tenga un guardameta de esa envergadura sí, sí porque Castro el jugador el portero del Extremadura que empezó en el Betis B también era bajito pero era muy ágil o sea tenía muchas veces suplice esto lo que era Blanedo el portero del Sporting de Gejón hace ya unos cuantos años Paco Bullo Paco Bullo Miguel Ángeles de Real Madrid también eran porteros que no llegaban casi al metro ochenta y ahora los porteros son de un metro noventa para arriba y esto yo creo que fue la ocasión más clara que tuvieron ellos sobre el minuto setenta en un par de rechaces ya el Cádive yo incluso creo que le vi que dio como un pasito atrás o estaba demasiado conservador en el partido y yo creo que es la más clara que tuvieron ellos y que quizás lo hubieran metido un poco más en la eliminatoria el Cádive una vez que metió el 0-2 tuvo unos minutos de escarcez unos tiros fuera del área pero poco más y ya se dedicó a conservar la ventaja no sé hasta qué punto ellos con uno menos y viendo ya que estaban con la necesidad de marcar yo creo que pudimos dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria de haber marcado algún gol más si ahí entró Sergio también para reforzar más ese mediocampo Jordi Turki hizo un gran trabajo aquí la tira también pero se lía él empieza a recortar y demás y se queda sin angustia este es Javi Navarro Javi Navarro que después fue sustituido por Javi Moreno Chapela también entró en sustitución de César Vega anteriormente y aquí vemos justamente cuando se retira Javi Navarro entra Javi Moreno ex futbolista también de la división inferior de Real Madrid pero vemos que estaban todos enchufados estaban todos muy conscientes de los que se estaban jugando se perdió esa oportunidad con el Osasuna B o los Osasuna Promesa como quieran denominarlo se suplió con el Numancia y ahora que no tocaba otro filial vemos ahí ya esos últimos minutos ya bueno los últimos minutos no los últimos segundos porque ahí finalizaba el partido con ese abrazo entre Cristian Arco y Sergio González y todos los jugadores que le daban esa posibilidad al Cádiz B del próximo fin de semana tener al equipo con la posibilidad de subir a segunda división B un hito histórico un hito histórico para un canterano aquí ya estamos viendo todas esas repeticiones de goles que yo calculo que Javi Pérez que Braganza con esa llegada pienso que Braganza fue después de Saturday también y de Seth por la importancia que tiene ellos uno en defensa otro en ataque pero un lateral como Braganza tiene muchas cosas que decir a mí me ha hecho yo creo que de los más regulares y Javi Pérez también darle esa esa cuota de compromiso con el club de compromiso con su compañero porque Javi Pérez como decíamos es un jugador un centrocampista ha estado jugando en banda derecha haciendo las veces de lateral de carrilero de interior porque no es un extremo puro pero si tuvo llegada tuvo y marcó no sé si son dos o tres goles esta temporada en el Cádiz B yo he estado siguiendo principalmente lo que ha sido el playoff y estas liguillas y sobre todo el jugador que más me ha destacado más me ha llamado la atención ha sido Braganza por la forma de jugar por ese ida y vuelta que tiene porque tiene buen golpeo de balón tiene buena técnica es muy descarado y a todo eso unimos yo que sé jugadores de la jerarquía atrás como Saturday en el centro de campo también tenemos jugadores como Duarte tenemos a un set que para mí yo creo que es un jugador muy muy interesante que quizás se podía haber echado mano de él en algún momento para el primer equipo y si están con la cabeza mueblada yo creo que hay ahí dos o tres jugadores muy interesantes que quizás puedan hacer la pretemporada con el primer equipo y quién sabe si convencerá al míster claro aquí viene la segunda historia primero si se consolida el ascenso el próximo domingo a las 12 de la mañana en la instalación deportiva del Rosal se juega este partido que no es fácil pero sí la verdad que está muy encarado y sobre todo las sensaciones vimos las sensaciones que después del partido del Barcelona 3 Liverpool 0 las sensaciones aunque era un 3 a 0 no eran buenas no eran buenas porque había sido mejor el Liverpool que el Barcelona y se confirmó después en Anfield a la semana siguiente en la vuelta de la eliminatoria en esta ocasión ocurre todo lo contrario el Cádiz ha ganado 0-2 pero más que ese 0-2 fueron las sensaciones que fue 0-2 pero podría ser 0-4 o 0-5 porque el Viera el Unión Viera no fue un rival ni siquiera incómodo para el Cádiz pero yo creo que tenemos que tener un poquito la calma porque este equipo no ha pasado dos eliminatorias así porque sí a algún nivel tendrá que dar y cuando a lo mejor venga aquí el domingo ya jugándosela toda a tumba abierta pues quizás haya que saber jugar también con esos nervios y con esa sensación de que podemos ascender a segunda vez que un 0-2 un resultado muy bueno pero que ojo que cualquier gol de ellos pues no puede empezar a entrar a los nervios ya hemos hablado muchísimas veces de este resultado engañoso del 0-2 y yo creo que si todo va por los cauces deportivos si no hay expulsiones si no hay cosas raras viendo lo que han demostrado un y otro en este fin de semana yo creo que que se debería de dar por conseguido este ascenso pero ya te digo son 90 minutos que habrá que pelearlo y cuantito marcamos algún gol yo creo que le daremos la puntilla psicológicamente al equipo y a partir de ahí ya pues a disfrutar de un ascenso y de una segunda vez que también pues hará que el salto de jugadores al primer equipo pues sea menor ya en una categoría casi semiprofesional y yo creo que eso pues engrandece todavía más al equipo y al Cádiz Club de Fútbol que no termina que termina pues de hacer una temporada magnífica tanto sobre todo en el filial como en el primer equipo si pero como eso también lo de un salto sería un solo escalón ya hemos tenido la experiencia muy negativa de cuando el Cádiz estaba en segunda división B tantos años y el Cádiz B en tercera división había un solo escalón pero fue los años donde menos jugadores canteranos subieron al primer equipo en otras ocasiones estaba en tercera y el equipo estaba en primera y fue cuando más jugadores salieron de tercera a primera y no salían de tercera a segunda lo que pasa que eso ya lleva nos lleva tiempo atrás donde el segundo entrenador del primer equipo solía ser sino el creador del Cádiz pues siempre estaba muy pendiente del equipo filial yo creo que todo eso depende también del míster que tenga el primer equipo si es valedor o le gusta el tema de contar con jugadores veteranos en una categoría como la segunda que ya sabemos que es muy difícil y que da entrada a jugadores pues a lo mejor quizás inexperto pues tiene que ser o muy valiente o que ese jugador sea como un Manu Vallejo que rompa todas las puertas también es verdad que el Cádiz B lleva ya un par de temporadas o tres teniendo casi el mismo bloque Sergio González bueno ha venido ahora Iván Robles Braganza ya también lleva del año pasado pero si se sube de categoría puedes mantener ese bloque en segunda división B si el equipo se queda en tercera división habría ya que empezar a ceder jugadores y traer cosas nuevas pero en segunda B te da la posibilidad si sube de mantener ese buen bloque que tiene Juanma Pabón en el Cádiz B incluso de reforzarse con jugadores o descartes del primer equipo que caso de Jauregui este año que ha estado cedido en segunda B que pueden al menos reforzar a la primera plantilla de ese Cádiz B bueno son opciones que se dan en un equipo de segunda B por supuesto que sí don José Figueroa muchísimas gracias muchas gracias Hugo y nosotros nos vemos mañana con más submarinos amarillos que tengan una muy pero que muy buena noche hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!